En este video tutorial de receta electrónica del Servicio Canario de la Salud, se va a abordar el uso de nuevos desarrollos que van a permitir. Señalar aquellos fármacos considerados de seguimiento adicional por criterios de la Unión Europea y la nueva organización del PTU impreso. Fármacos de seguimiento adicional. Cuando se observa en la columna I del plan terapéutico un triángulo negro invertido, indica que este fármaco está sujeto a seguimiento adicional, bien porque se dispone de menos información por haber sido comercializado recientemente o porque los estudios que se tienen de su uso a largo plazo son limitados. Es a título informativo, no requiere ninguna actuación adicional en receta electrónica. También se mostrará esta información en el momento de hacer una nueva búsqueda, como ocurre con la de un peridona. En la última parte de este video se abordará otra de las mejoras que se ha introducido, la modificación de la organización del PTU según se trate de un plan vigente o caducado. En un PTU activo, como el de la imagen, el plan de tratamiento se va a dividir en dos grupos. Por un lado la medicación aguda y más abajo la medicación crónica. Dentro de cada tabla el orden seguirá siendo por grupos ATC. Si se trata de un PTU caducado, como en este otro caso, va a estar dividido en dos grupos. En primer lugar se verá los tratamientos activos que se ha añadido sobre el plan caducado y en el segundo grupo los que están pendientes de revisión.